hola a todas y a todos les quiero dar la bienvenida al segundo episodio de poco in house donde vengo precisamente a recibir a nuestra invitada a isabel margarita cabello que durante muchos años fue fiscal de banco estado también trabajó en banco falabella y hoy en día con otros proyectos que vamos a conocer el día de hoy así que estamos acá en la casa estudio de estado diario y circling house si vamos a recibirla debe estar por llegar hola isabel margarita por favor bienvenida a nuestra casa gracias como están todos muy bien encantado de tenerte acá en nuestra casa por favor un honor que me hayan invitado así que no muchas gracias a ti por aceptar la invitación y bueno sentémonos a la vena que tengo frío adelante y saber margarita muchas gracias por estar aquí bienvenida bueno a nuestra casa estudio acá muy linda además me encantó qué bueno que te gustó ya vamos a conocer adentro acá compartimos casa aprovechando de pasar también el anuncio comercial con juntos films nuestro amigo de juntos films que están justamente ahora firmando una película en el norte de chile y con spectrum pro es una academia formativa en temas audiovisuales para jóvenes del espectro autista así que también todo muy bonito vamos a ver si podemos hacer sinergias con otras instituciones que también estén ayudando en ese tema bueno lo agradecemos a ti y a todos los que vayan a ver también después a este capítulo te ofrezco un café permiso un café de verdad así me gusta expreso sin azúcar perfecto hoy tengo una primera duda siempre te dicen isabel margarita nunca se separan los dos nombres como dicen en tu casa bueno mi mamá siempre decía isabel margarita porque ese es el nombre porque le gusta el nombre completo perfecto pero tengo muchos apodos pero no sé si te puedo decir todos los apodos acá no no sé si todos pero en tu casa por ejemplo dicen isabel margarita mi marido me dice isa mis papás me dicen negrita y mis amigos en general negrita pero formalmente isabel margarita y isa a los más cercanos igual da el nombre como no separarlo nunca yo no sé por qué siempre que yo que no te conozco mucho ahora tengo la oportunidad siempre fue isabel margarita inseparable y que yo creo que es muy duro isabel solo no sé o el margarita solo también es muy dulce y el otro muy duro entonces conjunto es como que soy una buena mezcla me siento yo perfecto oye cuéntame un poquito como bueno hace muy poco tú estás de directora en Transbank te he visto muy movida en todo lo que es ADA y también con mujeres del futuro cuento un poquito que están todas esas cosas muchas novedades y bueno primero el gran tema que me mueve hoy día está relacionado con las mujeres con con ser muy generosa con las mujeres que tengo cerca y que de alguna manera les puedo entregar ayudar a que se sientan seguras de sí misma que valoren lo que son y que efectivamente se atrevan a tener sueños y cumplirlo y ahí tengo 22 instituciones que quiero mucho mujeres del futuro que yo viví el proceso del viaje de mujeres del futuro y para mí personalmente fue como un antes y un después y por eso me asocié con la Paula González que es la fundadora de mujeres del futuro y hoy día somos socias en esta empresa que lo que busca es entregarle a las mujeres esta capacidad de sacarse la capa de superwoman y ser más smart ser más racionales utilizar la tecnología aprender de tecnología ser mucho más productiva pero también cuidar el bienestar entonces son los tres pilares que estamos trabajando a través no cierto de entregarle a las mujeres en viajes grupales de hasta 10 mujeres que son tres al año o en el viaje uno a uno que fue el que yo hice cuando era fiscal del banco del estado y que me ayudó a primero a creerme que era capaz de hacer todas las cosas que hicimos en el banco que fueron muchísimas y también a estar sana en las decisiones y cuidarme cuidarme el cuerpo cuidarme la mente cuidar el estrés entonces eso es un tema muy importante para mí y ayudar a más mujeres porque mientras más arriba uno está más sola las mujeres tendemos a ser muy responsables y a trabajar 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 se nos olvida que tenemos que tener redes y y por eso mujeres del futuro para mí es un tema muy importante que quiero seguir trabajando y ojalá mucho tiempo y también incluir a las jóvenes a las nosotros hablamos de la smart girl también así que estamos trabajando con la paula mi socia y muy entusiasmadas con mujeres del futuro y por otro lado estoy de directora de ada que es una fintech que lo que busca es educar a las mujeres en el mundo financiero es decir que las mujeres sepan hablar de dinero se atrevan a hablar de dinero entiendan lo que es un presupuesto sepan lo que son ingresos y gastos sepan cómo endeudarse de manera inteligente cómo invertir cuando ya tienen plata y no tengan susto de ser ellas sus propias administradoras de su dinero en general pasa mucho que las mujeres les da susto hablar de dinero de finanzas porque no saben porque cree que es algo muy difícil que es algo muy muy sofisticado entonces ada lo que hace es que busca una comunidad de mujeres las invita a participar hace un diagnóstico y después les va ofreciendo cápsulas de educación para que vayan aprendiendo primero a tener un presupuesto a ordenar sus gastos a evitar tener muchos gastos hormigas gastos fantasma gastos que te comen de repente todo en qué minuto se me fue la plata entonces eso es lo que hace ada y también su objetivo es lograr tener un una masa crítica de datos que te permita ir al mercado financiero y decirle aquí yo tengo un filete de riesgo financiero entonces eso también es todo ganan yo voy a enseñarle a las mujeres a moverse en el mundo financiero van a aprender y van a ser muy buenos sujetos de crédito entonces el eslogan es de riesgosa a poderosa eso queremos ser las mujeres que van a ser los intermediarios con el mercado financiero primero enseñarles que es lo más importante porque es muy fácil yo puedo agarrar los datos y venderlo agarrar los datos y tratar de buscar cosas no acá la prioridad es enseñarle a las mujeres cómo pueden acercarse al mundo financiero para que tengan libertad financiera y sepan cómo administrar su dinero porque al tener libertad tú puedes elegir qué quieres hacer de tu vida y tus sueños se pueden hacer realidad entonces primero esa masa crítica de mujeres que sepan y que se atrevan y que sean libres para poder administrar sus bienes primero es eso y después cuando ya tengo ese esa comunidad ahí yo tengo datos tengo muy buena calidad de de información y puedo hacer modelos de riesgo puedo efectivamente preparar o pedirle al mercado que me prepare productos para las necesidades de esas mujeres que además son súper buenas desde el punto de vista del riesgo entonces voy a conseguir mejores tasas voy a conseguir mejores productos hoy día el mercado financiero tiene una mirada muy masculina que bueno es lo que ha pasado con muchas otras cosas entonces cuál es el comportamiento de la mujer cómo es la mujer como pagadora esas cosas son cosas que hoy día no están expuestas como en estos algoritmos que tienen los modelos que tienen en la banca y la finanza entonces eso es un poco lo que hemos estado trabajando y estas son mis dos mis dos almas que estoy muy entusiasmada y voy a seguir en ello por el tiempo que pueda y además bueno recién nombrada como directora de Transbank Transbank es una sociedad apoyo al giro bancario que está dedicada a todo lo que es los medios de pago está en un proceso muy álgido no es cierto estamos abriendo el mercado al modelo cuatro partes están abriendo más el mercado a otros participantes hoy día Transbank tiene el 80% del mercado pero antes tenía el 100 entonces ha ido no cierto evolucionando y Transbank sabe que tiene que innovar que tiene que abrirse al mercado y que tiene que competir y para eso va a tener no cierto que asumir nuevos desafíos y viene también otro tema que es un proceso de venta porque los bancos quieren de alguna manera alejarse de este de la empresa porque ellos también tienen sus propios desarrollos y ahí vamos a tener que vivir un proceso de seguramente de utilience y muchos temas interesantes con toda la contingencia jurídica que hoy día está y que sabemos que tiene sus vaivenes como todas las cosas así que es súper desafiante súper desafiante el momento que es un desafío pero me gustan los desafíos me encanta esta cosa de la adrenalina de estar un poquito así como siempre emocionada viendo qué hago y bueno yo creo que lo que soy es me gusta trabajar me gusta armar equipos me gusta estar también como pensando cómo solucionar cosas que que de alguna manera de desconstruir y volver a construir en eso yo creo que me es caracterizado siempre entonces esto es parte de ese proceso y es muy entretenido bueno ya te voy a estar preguntando más de todas esas cosas de ADA de mujeres del futuro de tu nuevo rol en Transbank de tu experiencia también como gerente legal que le puedes también transmitir a toda la gente a todos los abogados y abogados in house que hoy en día también son muchos más de lo que eran hace 10 años atrás imagínate abogados in house que así en dos meses 500 mujeres en una red colaborativa a mí te juro que aprovecho de pasar ahí yo también realmente se han pasado porque yo cuando veo la interacción que tienen cómo se ayudan cómo preguntan responden con una generosidad hay una cultura colaborativa de verdad sin esperar que alguien te dé nada a cambio y eso es muy bonito en mi época eso no existía entonces alguien que se atreví a decir lo que sabes que nunca he hecho un contrato no sé de securitización que son cosas tan olvídate uno tenía que estudiar sola y hacía cosas oye no sé es un crédito sindicado no que atrás como decir que no sé acá es una transparencia y un cariño con el que se están ayudando que te juro que las felicito porque realmente ahí las fundadoras han sido súper visionarias y además está dando un círculo muy virtuoso así que aprovechemos hacer un homenaje aquí a un pequeño homenaje a consuelo a márgareta bárbara catherine sí realmente las cuatro son increíbles movidas y además se ha dado una cosa muy bonita en la red que yo yo las veo porque yo estoy y te juro que me emociono cuando de repente veo cómo se ayudan y sin vergüenza preguntar cómo se hace esto eso es muy bonito te fijas y eso no se vivía antes y yo creo que que es algo que tenemos que aprender en todos los ámbitos de la cultura colaborativa eso es algo muy fuerte me ha tocado verlo siendo no perteneciendo a abogados hijos pero ha sido de los pocos hombres que ha estado presente en casi todas sus reuniones ahí cubriendo y no puedo verlo ahí también lo ve más todo día a día en chat o muy orgulloso así que felicitaciones realmente las mujeres juntas podemos lograrlo todo estoy convencido todo todo pero también en colaboración y en corresponsabilidad con los hombres porque yo adoro a los hombres y encuentro que juntos también hacemos maravilla así que nada más que seguir avanzando en esto de la colaboración y de la corresponsabilidad y de que somos el mundo es mixto entonces eso tiene que seguir así tiene que ser más equilibrado pero mixto al fin y al cabo mixto sí sí de todas maneras hoy te invito a pasar para que pasemos arriba ya pues gracias se ve el margarita bueno cuéntanos un poquito de tu extensa carrera como abogada en banco estado falabella fue como fiscal en banco estado cuáles fueron los crees los hitos de tu carrera y que te sirvieron más bien para para poder seguir creciendo profesionalmente guau si uno empieza a hacer como un poco memoria trayectoria y fue antes porque fue con yo entré el año 97 como abogado jefe en esa época de aseguradora magallanes que era una compañía de seguros nacional y la verdad que ahí yo venía saliendo la universidad fue un tremendo desafío y tenía que armar un equipo legal en un lugar en que no existía y mi jefa era la rosita larraín que fue mi gran mentora una mujer extraordinaria ella era ella era porque falleció lamentablemente socióloga y está a cargo de toda la parte técnica la compañía necesitaba un abogado y me contrata a mí y tenía también a juana churra que era eminencia en el mundo de seguro así que imagínate los mentores con que estuve pero fue una etapa de ocho años que estuve ahí armando un equipo hasta llegar a ser fiscal de la aseguradora mucha mucha tensión mucho estrés porque además saliendo de la universidad uno cuando sale de la universidad tiene pura teoría pero no tiene práctica igual yo procuré siempre fue un desafío gigante úlceras entre medio porque uno igual es como pero después me di cuenta que efectivamente esto de armar equipo es la gran el gran tema para poder ser exitoso en lo que uno se propone y es uno de mis grandes yo creo virtudes poder generar estos equipos en que la gente de lo mejor de sí y efectivamente pueda trabajar desde lo que más le gusta hacer yo después me fui de la compañía al mundo público al banco del estado pase de fiscal del banco a abogado senior porque me di cuenta que necesitaba abrir más mi espectro de conocimiento ya había como de alguna manera llegado a un texto donde estaba y fue súper bueno partir de nuevo como un abogado más de un equipo y llegué a no ser todo el banco del estado y ahí me di cuenta de la generosidad que había profesionales de primer nivel yo siempre les he dicho a los abogados del banco muy muy buena calidad profesional y humana y me enseñaron un kilo don pato gander a la paula rodríguez rodrigo borque tanta gente que el nacho cárdena javier saldívar que eran como los que uno empezaba como a sacar información urbano marín también que son abogados de gran de gran peso profesional y así empecé a aprender y ahí empecé a darme cuenta que me encantaba el mundo bancario también y también nuevamente el tema de los equipos como trabajamos todos con equipo ahí pasé a ser jefa del grupo corporativo en poco tiempo porque uno tiene tanta ímpetu que empieza a moverse me nombraron también secretaria ministro de fe del comité ejecutivo que eso también me ayudó mucho a conocer a todos los ejecutivos del banco porque estaba en todos los comités ejecutivos en todos los directorios y ahí uno se va dando cuenta que el tema las redes es súper importante y trabajar con gente que sepa mucho en cada uno de los temas aunque yo no lo sepa y eso es algo que uno va aprendiendo cuando tú te rodeas de gente inteligente de gente que brilla que brilla contigo que brilla más que tú en lo que sabe se van generando círculos virtuosos porque la gente se va sintiendo súper bien al momento de poder entregar lo mejor después bueno me llamaron del mundo privado así que me fui después de ocho años en el banco del estado me fui al mundo privado con banco falabella que también fue un tremendo desafío era armar una cosa más sin bancar y realmente más profesionalizar lo que había había muchas ganas pero fue un proceso que duró cinco años y ahí bueno paperless metodología ya y todo el tema de la eficiencia metro cuadrado oro horas son oro todo todo era como muy 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 de pensar fuera de la caja de hacer un banco muy liviano y ahí trabajamos mucho con los equipos a mí me encantó un hicimos un ejercicio súper bueno con me acuerdo en esa época con lucas cangas que trabajaba en la dolfibáñez no sé si podemos decir todas estas cosas sin ningún problema y había un ejercicio que era empezar a ver con qué parte del cerebro tú pensabas y tu equipo hicimos unos ejercicios y unos eran frontales izquierdo frontales derecho yo soy una abogada súper rara porque soy súper creativa soy como más bien artística pero tengo siempre como gente que le gusta trabajar en lo más estructurado en lo más hay gente que súper hacedora entonces y ahí nos dimos cuenta que los equipos tienen que tener un mapa mental súper diverso y eso fue súper bueno porque me abrió muchas cosas en mí en mi cabeza y cuando llegué al banco del estado como fiscal que también como te conté en una oportunidad fue un proceso que yo lo busqué llegué a un banco más tradicional de nuevo con si bien lo conocía con una idea no ser todo mundo muy digital de muy moderno y ahí mi gran desafío fue esto lo tenemos que modernizar y sola no iba a poder así que nuevamente a entusiasmar e inspirar el equipo un equipo que era de primer nivel profesional pero que tenía que convencerlos de que la forma en que venían haciendo las cosas había que cambiarlas y gracias a dios hubo un clic con todo el equipo partimos con una jornada estratégica me acuerdo fue lo primero en que nuestra misión nuestra visión la trabajamos en conjunto con un propósito común y tuvimos un sueño enorme vamos a ser la fiscalía más moderna de chile y el 2018 nos miramos y como que nos reímos y todo y empezamos a trabajar empezamos a trabajar en eso con todo lo que implicaba junto el día a día y ahí nuevamente el tema de ser súper riguroso preocuparse de la gente cambiar el mindset de los que estábamos arriba esto fue top down empezamos a conocer las nuevas tecnologías pedimos ayuda a las áreas de administración de personas de liderazgo de desarrollo organizacional a los proveedores que nos habían vendido servicios que estaban subutilizados les pedimos ayuda y empezamos a aprender y después buscamos una vez que ya teníamos nosotros tuvimos como tres cuatro meses nosotros la primera línea de la fiscalía trabajando en eso dijimos busquemos a los 10 que sean más cercanos a la tecnología que además sean líderes naturales da lo mismo el cargo y que tengan ganas de enseñar y la gente les quiera en el fondo los quiere escuchar y elegimos a 10 embajadores los preparamos y cada uno de ellos fue quien fue haciendo esta transformación de cabeza transformación cultural habían procuradores había gente que era la oficina parte había gente que que era administrativa habían abogados jóvenes y mayores también y eso generó una sensación como de equipo y además precursores éramos como los referentes en la institución de que queríamos ser modernos entonces ahí yo creo que nos empezamos a entusiasmar y nuevamente esto de los equipos empezamos a buscar a cada uno de los que brillaba de determinadas maneras y empezamos a hacer esta transformación cultural trabajando con el business as usual que dicen que es todo lo que teníamos que hacer más vino la pandemia también nos ayudó vino tuvimos un ciberataque en esa época qué habilidades tú momento al momento cuando reclutadas y a lo mejor es muy particular a la industria financiera no no lo sé qué habilidades tú buscabas al reclutar abogado o abogado en qué te fijabas en ese momento cuando no sé junto al equipo de recursos humanos buscaban más bien los perfiles que necesitaba y que más bien qué consejos le podrías dar tú también a todos los abogados y abogados in house hoy en día también es una una labor mucho más respetada ante más bien en todo se miraba más bien la carrera en firma legal era como la carrera que tienes que hacer como abogado y la de la en trabajar in house no era también visto como como la otra pero pero los últimos 10 años más bien ha cambiado un poco el panorama en ese sentido qué habilidades buscabas como como también para que los que estén viendo este programa puedan saber y conocer y que también que le recomendaría a todos los que están bien partiendo su carrera in house mira buena reflexión porque uno no siempre busca lo mismo entonces yo creo que lo primero es tener como estructurada cuál cuál va a ser la forma en que tú quieres trabajar in house qué necesitas cuáles son las características de las personas que necesitan cuáles son los temas que tú necesitas dejar in house porque efectivamente hay temas que son más confidenciales o que a lo mejor no 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 es el know-how entonces hay temas que tú puedes externalizar y otras cosas que tú tienes que tener internamente entonces cuando tú ya tienes claro cuál es esa estructura interna sólida que no puede salir bueno qué necesito ahí y ahí hay que tener claro que vas a necesitar a lo mejor gente que va a ser más ratón de biblioteca otra que va a ser no cierto gente que va a tener esta capacidad de interactuar con distintas áreas porque corporativamente general lo más importante y lo que a mí me ha pasado en mi historia es que uno tiene que partir tiene que conocer el negocio tiene que saber y estar en todos los procesos desde el inicio porque yo siempre pongo este ejemplo que antiguamente llegaban los comerciales a la oficina los abogados con el árbol de pascua y dejaban el árbol de pascua ahí y cuando salían de la oficina salían con el tronquito pelado porque les habían sacado todos los adornos porque efectivamente llegaban al final del proceso entonces yo siempre les digo cuando compren el macetero ahí llámenlo porque el tipo de macetero la tierra que tienes que poner cómo lo tienes que plantar cómo lo tienes que todo eso genera que al final el proceso de creación el proceso todo como el este viaje que uno hace internamente en las empresas te permite que al final sea exitoso y no que sean los famosos señores no que ponen los problemas entonces hay una responsabilidad en las áreas legales de que tienen que conocer el negocio tienen que ser súper abiertos a buscar soluciones y además en áreas legales tienen que saber qué es lo que necesita la empresa y el negocio entonces en base a eso crear los equipos y siempre tienen que ser equipos yo creo diversos siempre creo que eso es importante flexible y muy curiosos porque yo creo que hoy en día con toda la nueva tecnología el gpt y esta cosa que tú no vas a una vez que es maravillosa a mí me encanta pero no es no es no yo siento que no nos van a reemplazar pero si tenemos que utilizarlo en beneficio nuestro todo el tema de la automatización todo el tema de la robotización las nuevas tecnologías bueno como eso se lo incorporó al servicio legal y le agrego valor como persona y ser humano a través del criterio jurídico el criterio jurídico es súper importante de repente tú puedes tener distintas informaciones y la conclusión que tú sacas con tu experiencia con lo que te ha tocado vivir con la interacción entre el equipo te da una solución totalmente distinta que no te la va a entregar ni gpt ni la automatización ni nada entonces eso es lo que hay que empezar a buscar cuál es el valor agregado cuál es ese es esa cosa que que el olor no es cierto que dice esta cosa me vámonos por acá ojo con esto esto puede generar problemas aquí hay que ir a hablar con la autoridad estamos en la facultad de derechos están formando todas esas necesidades que tú dices que tienen que tener los que trabajan in-house o ahí más bien tenemos una deuda de reparte de la formación de pregrado me refiero sí sí ahora personalmente creo que tanto en in-house como en estudio las habilidades si bien puede que hayan habilidades que son distintas en los estudios jurídicos al final creo que el tema es siempre el mismo cuando tú tienes equipos tienes que tener claro lo que necesitas y que en ese equipo tengas las distintas versiones de las personas que te puedan aportar a ese equipo y yo creo que efectivamente hoy día no estoy en conocimiento cómo están las mallas de las carreras de derechos en las distintas universidades pero creo que hay que ir hacia una mirada mucho más hay que ver cómo entra la inteligencia artificial en el mundo del derecho hay que ver cómo hacemos que esa inteligencia artificial esa tecnología genere nuevos profesionales mucho más preparados para para otro tipo de cosas porque los doctorados el otro día hablamos con una amiga que me dice para qué voy a tener un doctorado en derechos y en el fondo la máquina te va a entregar toda la información en 10 nanosegundos te fijas para qué voy a tener un gallo que va a tener que estar estudiando 10 años un tema si yo a la máquina le voy a poder presentar algo me van a matar todos los doctores que están haciendo este tema pero creo que efectivamente a lo mejor hay que mirar cuáles son las necesidades que tiene el mundo jurídico en este mundo hoy día con el metaverso con el tema no cierto de la ley de la inteligencia artificial las habilidades blandas todo el tema ético relacionado con el uso de las tecnologías todo lo que está relacionado con la regulación del mundo tecnológico ahí tenemos un tremendo un tremendo pasos por dar hoy día estamos en pañales la regulación generalmente va más atrasada que la que el desarrollo tecnológico entonces cómo hacemos para tratar de de unir esa esas brechas para que no se den estas estos abismos de repente que nos pasa que estamos 10 años sin normativa y empezamos a funcionar y al final la norma sale 10 años después pero pero ya está atrasada cuando sale entonces ese tipo de cosas yo creo que tenemos que ir mirando e incorporando el mundo de la tecnología de la inteligencia artificial a la nueva forma de mirar cómo enseñamos derechos cuáles son las habilidades que van a estar un abogado del futuro porque porque además de repente uno dice pero tú la flexibilidad yo puedo estar en cualquier parte ejerciendo el derecho yo puedo estar no sé pues en australia ejerciendo el derecho y me acuerdo que había un profesor decía cómo va a ver un una un un abogado hacer feando y trabajando claro que se puede porque no hay hoy en día está lleno y esto los nómades digitales yo lo encuentro a mí yo yo creo que de verdad me hubiera gustado tener hoy día no sé 15 años porque que yo lo veo es decir esto este mundo abierto sin frontera todo todo está por delante entonces me encanta eso de no tener límites ni de ni de ni de países ni de lengua ni nada entonces creo que realmente hay que estar con una mirada súper abierta es como desconstruirse y construir algo con esta mirada nueva de lo que viene de lo que ya tenemos que hay mucho y que yo creo que hay mucho desconocimiento también en lo que ya está lo que ya es ahora una realidad y lo que viene por delante que es una curiosidad permanente de muchas personas mirando en todo el mundo eso es lo que yo creo que hay que estar muy atento a lo que está pasando en todas partes perfecto hoy nos contaste también que que durante muchos años era de las pocas mujeres que está en reuniones y level de las pocas mujeres gerentes legales ha ido cambiando ese panorama en los últimos años como ha visto tú que que ha ido evolucionando la industria legal en particular y en general y qué desafío quedan en la industria legal es donde están los esfuerzos que hay que poner y y más bien también a quienes deberían impulsarlo yo siento que efectivamente cuando veo a abogadas in-house me doy cuenta que hay mucha mujer trabajando en el mundo corporativo en el mundo de las empresas y muy responsables como somos las mujeres metódicas trabajadoras estudiosas exigente súper exigente creo que que es súper bueno creo que eso da efectivamente una plataforma para crecer en otros ámbitos yo siento que siempre hay que trabajar de manera colaborativa los equipos tienen que ser mixtos y por lo tanto hay que ir abriéndose a lo mejor a mostrar lo que uno hace porque guau guau que no llora no mama no es cierto si uno no le pone el cabello al gato las mujeres generalmente creemos que hago todo tan bien y soy tan ordenada y todo que me van a ver no esa cuestión no existe si tú estás haciendo tu pega así el después y no abrís la boca nadie te va a decir nada entonces hay que mostrar los logros hay que salir a presentar y visibilizarse eso es otro tema súper importante cuando uno en la empresa hace un aporte tiene que mostrarlo y tiene que mostrar al equipo y tiene que pedir reconocimiento y hay que levantar la mano pero hay que hacerlo de manera de manera colaborativa de manera contener no hay que salir a pelear por las cosas yo estoy bien convencida de que cuando se generan fricciones no uno no logra cosas cuando uno empieza a ver no cierto una colaboración empieza a abrir las mentes empieza a generar consensos con las cosas y empieza a demostrar lo importante que es estar sentado a la mesa porque aporto yo siempre digo uno se tiene que hacer necesaria uno tiene que empezar a demostrar que cuando estás tú algo cambia y para eso uno tiene que ir generando redes con sus pares entonces y tiene que ser estratégica a mí antes me yo siempre decía pucha qué vergüenza porque yo yo soy súper buena para eso pero yo sentía que fuera como manipular y después cuando hicimos cuando hice mi viaje en mujeres del futuro que me acuerdo que me dicen por qué manipular eso es una estrategia eres una muy buena estratega porque porque hay cuenta que esta persona no se lleva bien con esta entonces tú la y con esta a la y con esta vez los puntos en común y después los juntas y los tratas de y entonces va generando estos círculos virtuosos en que tú eres capaz de darte cuenta de cómo generas que esto llegue a ocurrir y yo antes decía hoy como manipular no estrategia entonces uno además se auto evalúa de una manera tan absurda y hace muy poco este otro paso en tu carrera profesional como directora de Transbank un desafío también por el momento particular te está viviendo también de transformación la empresa y de regulación un montón de cosas más bien cómo sube este nuevo desafío de tu vida profesional bueno como siempre con una sensación de tengo que estudiármelo todo tengo que sabérmelo todo y todos los juicios y todos los fallos y porque esa cosa es como es como mi es mi tema te fijas y yo siempre siento que tengo que al debe entonces ya estoy empezando a a leerme todo y las memorias y toda la información así como como pulpo porque siento que tengo que estar a la altura y tengo que ser muy profesional y tengo que tener toda la información necesaria para tomar buenas decisiones porque al final uno claro yo estaba en directorio pero este es un directorio en que está en un momento en el cual uno dice chuta hay gente que me dijo oye pero dónde te fuiste a meter no sabes que yo estoy muy tranquila porque el director tiene que hacer las cosas con responsabilidad el deber de informarse en la debida diligencia como un buen padre de familia y yo voy a tomar decisiones informadas en base a toda la información que yo pueda recopilar y pretendo ser un aporte no cierto como abogado porque el director hoy día no tiene abogados tengo entendido a lo mejor estoy hablando de más pero tengo entendido que no tienen abogados en en el equipo y también con una mirada distinta mujer vamos a ser nueve hombres y una mujer así que nuevamente voy a estar sentada en una mesa con muchos hombres pero la verdad es que eso a mí me entusiasma creo que puedo aportar en lo profesional con mi conocimiento en mi forma de generar no cierto espacios agradables para poder trabajar y generar lo mejor para lograr buenos resultados es un tremendo desafío sé que al principio como siempre voy a estar así con mucha energía aprendiendo absorbiendo estudiando pero me voy a sentir como en la medida en que tenga la información que estimos necesaria y y podamos en el fondo tener conversaciones y tomar decisiones con todas las cosas y toda la información sobre la mesa que que al final lo que le exigen a los directorios que hagan las cosas de forma responsables con la diligencia bien informado y bueno ya lo imposible nadie está obligado también y qué cosa tú crees que como de tu experiencia como gerente legal y como abogada que le suma a un directorio por ejemplo que que plus le da más bien el que tengan una en tu caso una historia con experiencia como en una gerencia legal estaba a lo mejor el otro lado la vereda cuando debía a los directorios como que que le sumas tú en este caso o un gerente legal que le puede sumar también a un directorio bueno yo creo que un tema importante en las empresas reguladas es el conocer la norma yo creo que es importante tener esa esa visión pero también conocer el mundo al regulador es un tema yo tengo cercanía obviamente entre el mundo público y privado poder aportar con el conocimiento de cuáles son a lo mejor los mejores caminos para llegar a distintas instituciones a distintas áreas con una cmf no cierto que está muy preocupada del tema de esto no la cuenta pública me invitaron y ahí estuvimos hablando tanto muy contentos que bueno que estás ahí ya uno dice ya esto es una cercanía con el regulador que es muy positiva para el proceso que estamos viviendo y yo también creo que más allá de abogados es también esto de esta forma de liderar esta forma de ser colaborativos transversal de no estar compitiendo de efectivamente estar generando espacios de culturas colaborativas que más que cuánto gano yo con esto que hago es como logramos efectivamente trabajar como un cuerpo colegiado y viendo qué es lo que aporta cada uno de los que está en la mesa yo creo que también eso es importante cuando uno llega a un lugar y no solamente un directorio es conocer además a quienes son parte de este de este equipo entender cuáles son no cierto las miradas que tienen que eso también implica estar haciendo el uno a uno que que a mí me encanta personalmente pero pero es un trabajo es un trabajo lograr entender qué es lo que la otra persona está mirando cuáles son las preocupaciones que tiene la otra persona y cómo uno puede aportar desde la mirada que uno tiene y bueno y lo que tenemos los abogados que claro tenemos una visión bien amplia de muchos temas yo siempre cuando pienso cuando estudié el examen de grado logré entender por qué había estudiado tantas cosas que antes no entendía por qué ni para qué pero no sé uno tiene una visión general del derecho civil del derecho comercial del derecho internacional del derecho procesal cuando uno estudia todas estas cosas como que empiezas a unar tantos tantos temas el derecho administrativo alumna de ramiro mendoza tremendo profesor entonces todas esas cosas que uno empieza como a mirar y mira realmente uno con los conocimientos que tiene aporta en cualquier administración me acuerdo que yo estudié cuando estudié el examen de grado en esa época no era tan usual pero me preparó un profesor las mujeres por su cuenta tienen que prepararse para un directorio un directorio no es lo mismo que ser gerente obviamente hay que tener herramientas para poder entender lo que implica no cierto con la información que uno tiene tomar decisiones no parar la empresa generar no cierto aportes para que efectivamente la empresa siga adelante la administración es la que hace el día a día el directorio está mirando y está no cierto tomando decisiones que son estratégica pero no puede parar el negocio entonces ahí hay también una forma de prepararse de mirar que es importante hay muchas mujeres preparadas hoy día yo creo que no va la rapidez con que queremos que esto avance no va a ser si no hay una ley de cuota podrán algunos discutir que es buena que es mala pero yo creo que nos va a ayudar a avanzar en los países y lo que yo he estado viendo no cierto en su minuto cuando estudié el tema donde han puesto cuota obligatoria la cuota se cumple y se sobrepasa y se mantiene porque porque se dan cuenta que es un aporte entonces la fórmula que encontremos yo creo que es importante que sea una cuota obligatoria sea una cuota sugerida con explicaciones cuál sea la fórmula pero que hay una manera de que no de lo mismo que no tengas mujeres en el directorio y que sean mujeres de primer nivel demostremos que somos capaces demostremos que estamos preparadas y ahí yo creo que también es una responsabilidad no poner a mujeres que no estén preparadas pero hay muchas mujeres preparadas esto que te digan no hay mujeres no estoy de acuerdo eso lo han buscado bien hay muchas organizaciones hay muchas mujeres que están preparadas y generalmente los aportes que hacen es desde es desde la mirada colaborativa una mirada mucho más transversal una mirada mucho más inclusiva y eso hace que se generen espacios mucho más agradables en esa en esa charla que fuimos y que también estaba la carola schmidt que que decía claro para los hombres cuando hay puro hombre es complicado porque tiene que cambiar el vocabulario porque ya no pueden decir garabato porque el club de toby y cuéntanos un poquito que se viene ya nos contaste un poco de mujeres del futuro ya que se viene hacia adelante este año en particular para ambos que están haciendo cuéntanos un poquito más bueno con mujeres del futuro estamos trabajando mucho en generar es bien boutique porque tenemos tres viajes al año que son máximo 10 12 personas 10 mujeres esto es online entonces se inscriben las mujeres en marzo en en junio y en septiembre y ahí hacemos los viajes de de este de ver el tema de cómo aprendemos de tecnología en productividad en bienestar pero además se genera también un networking muy bueno así que estamos ahí preparando los cursos tenemos también una comunidad que se creó después de haber hecho este este estos viajes se creó una comunidad con las mujeres que quieran y vamos evolucionando y decimos permanentemente viendo dónde necesitamos aprender más estamos el tema de la inteligencia artificial poniéndole mucho foco el tema también de hay un taller que es quítale las alas a tu impostora esto de sentirse que no eres capaz de que también es muy y bueno estamos creando otro que se llama muchísimo 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 una cosa así que es como esta idea de 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 alice el país de las maravillas de 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 las emociones desde la esencia de quien tú eres trabajar para hacer un mejor aporte a tu empresa a tu organización muchísimo y estamos viendo permanentemente talleres y cosas para para ir incorporándole a la comunidad y también a las mujeres que quieran crecer y que quieran crecer y que quieran vivir este viaje que puede ser uno a uno o en en viaje hasta de 12 mujeres eso parte de junio el próximo parte de junio porque ya está un viaje en en proceso la página www.mujeresdelfuturo.cl www.mujeresdelfuturo.cl o www.mujeresdelfuturo.cl en instagram ahí está toda la información la que quiere tener más información pide una reunión y le cuentan todo y también las dudas que puedan tener así que estamos con hartas ganas ahí con mujeres del futuro también trabajando harto la idea de lo que es la cultura colaborativa empresarial como podemos aportar entre nosotras para ir generando vínculos virtuosos, cadena de favores para ir ayudando a otra, sabiendo que cada una de las que es miembro es gente responsable, de primer nivel, que lo que hacen lo hacen bien. Entonces creemos mucho en eso, en Mujeres del Futuro. Y por el lado de ADA, bueno, ADA es una plataforma que está hoy día en abril, comenzó con, se abrió el público y lo que busca es empoderar a las mujeres para que sepan de finanzas, hacen un diagnóstico de la plataforma, que es gratuito el diagnóstico y que te dice, mira, tú estás muy endeudado, no estás endeudado, tienes que aprender, etc. Y uno ahí va viendo, te enseñan a cómo llevar un presupuesto, ingresos y gastos, cómo endeudarte de manera inteligente, cómo pagar tus cuotas, tus deudas si estás muy endeudada de manera inteligente. Y uno va incorporando y comprando cápsulas de conocimiento en la medida en que vaya ella misma decidiendo la persona. También hay coach que te van entregando información. Y la idea que tiene ADA Financiera es que las mujeres pasen de ser riesgosas a poderosas, que es muy bonito. Y es transversal. Da lo mismo que lo que hagas, si tienes trabajo o no tienes trabajo. Lo que busca ADA Financiera es, de alguna manera, entregar una plataforma para que todas las mujeres, cualquiera sea tu origen social, lo que tú hagas, seas libre y seas dueña de tu finanza, de tu economía. Aunque estés casada, estés separada, tengas pareja, tú eres libre y tú puedes manejar tu vida en la medida en que tu independencia económica dependa de ti. Entonces eso también es algo que me mueve mucho. Yo creo que a mí cuando estuve en el Banco del Estado y trabajábamos mucho con Crece Mujer, nos dábamos cuenta del cambio que hay en una mujer que formaliza su empresa, que puede optar a financiar las ideas que tiene, cuando empieza a generar ingresos desde su propio trabajo, cambia la vida. Porque una mujer cambia su entorno. Y no es una persona, sino que es la familia, es el entorno. Entonces a mí eso me mueve. Siempre ha sido un propósito muy... Hablo y te juro que me paran los pelos pensando en esas mujeres que son capaces de salir adelante con nada y crean valor de donde no hay. Entonces, ¿cómo ayudamos a esas personas a que sean más y que cada vez puedan surgir? A mí me importa también ayudar en educación. A mí me preocupa la brecha educacional que se produjo con la pandemia en todos los niveles, pero sobre todo la gente más necesitada, la gente que tiene menos. También eso me hace harto ruido. ¿Cómo ayudamos a esa generación que a lo mejor va a estar con un déficit de educación? También creo que la educación financiera debería ser parte del colegio. Deberían estar casi como en un primero básico, como te enseñan lenguaje, matemática. Bueno, educación financiera. ¿Qué es lo que es un producto financiero? ¿Cómo me endeudo? ¿Cómo soy responsable? A partir de cuánto cuestan las cosas, por ejemplo. ¿Cuánto cuestan las cosas? Te fijas que... ¿Cómo manejo si tenés 10 pesos? ¿Cómo lo podías hacer? Es decir, tanta cosa que es tan común para mí, que estoy en el mundo financiero desde hace tantos años, pero para la gente que es tan lejano. Entonces, ahí hay harto trabajo. Ojalá también encontrar otras formas de ayudar, no solamente en el mundo financiero, sino que también en el mundo, en la sociedad civil. El propósito para mí es algo muy fuerte. Que en el Banco del Estado se generaba este mix, te fijáis, de que ayuda y a que Chile sea un mejor país. A mí me falta eso todavía como para poder... Con nada, lo siento, con mujeres del futuro, porque siento que es mujeres con mujeres. Pero me preocupa ahora la educación. Estoy pensando ahí cómo ayudar a que estas brechas que se produjeron con la pandemia se puedan ir acortando, porque son las personas del futuro lo que van a hacer que seamos un mejor país y un mejor mundo. Bueno, Margarita, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por todo lo que nos pudiste contar el día de hoy, por todos tus proyectos. Mucha suerte en todo ello. Gracias. Así que, bueno, te damos la gracia y ojalá nos tengamos en una próxima oportunidad. De todas maneras, muy entretenido y muchas gracias por esta invitación. Y acuérdate, mujeres del futuro podcast, para poder venir a conversar sobre lo que hacemos. Podría ser muy interesante. Así que felices de que nos inviten. No, muchas gracias. 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 Gracias.